El ministro de Cultura, José Guirao, ha acudido este sábado a Librilla para conocer de primera mano la historia de las posadas, un edificio emblemático que el Ayuntamiento quiere recuperar con el ánimo de convertirlo en un bien de interés cultural. El responsable de la asociación ACUDEAL y cronista oficial del municipio, Fernando José Barqueros ha sido el encargado de hacer una reseña histórica del edificio que hoy se encuentra prácticamente en ruina. Frente a la fachada, la asociación ACUDEAL ha trasladado allí parte de la exposición que celebra los 250 años del inicio de las obras de construcción de las posadas y ha obsequiado al ministro Guirao con un libro sobre la muestra. El ministro de Cultura ha dado un paseo por las calles de Librilla y se ha mostrado impresionado por la riqueza histórica y patrimonial del municipio. El paseo ha terminado en la plaza de la iglesia donde el ministro también ha recibido como obsequio un surtido de limones cultivados en Librilla y que se exporta a diversos países de la Unión Europea. Gracias por ver el video.